Buenos días, Claudia Vázquez. Efectivamente, en relación a este tema, como tú bien lo comentas, decirte que en unos momentos platicamos con el Coordinador Estatal de Protección Civil, Pedro Granados Ramírez, en referencia a este tornado que se registró el día de ayer por la tarde en el ejido Palos Blancos del municipio de San Fernando. Nos comentó que este fenómeno recorrió una amplia zona, dice, llegó a reportarse la presencia de este tornado, de este fenómeno, a una distancia de 30 kilómetros de Reynosa. Entonces, pues sí fue una porción considerable de terreno que recorrió este tornado, dice, sin que se reportaran afectaciones, sin que se reportaran daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas. Vamos a escuchar al Coordinador Estatal de Protección Civil, Pedro Granados Ramírez. Es un fenómeno que se da el día de ayer aproximadamente en 3.40, 4.30 en ese rango. Este fenómeno recorre ahí varias, pues varias zonas. No sé si haya sido continuo o apareció, hizo algún recorre en alguna zona, desapareció y luego apareció en otra. Porque hay reportes en el ejido Palos Blancos de San Fernando, pero también acá tenemos los videos, imágenes acá en la zona de, pues ya unos 30 kilómetros de Reynosa. Se pegó a la carretera, entonces ahí, bueno, no se decide la continuidad que pudo tener el meteoro, pero lo tenemos identificado y sin afectaciones aparentes. No tenemos reportes de ninguna afectación, entonces, pues bueno, así como apareció, desapareció. Comentarte, Claudia, y comentarle a tu amable audiencia a esta hora de la mañana, Pedro Granados recordó que hace algunos 10 días se registró un fenómeno ahí que afectó varias viviendas también en el mismo municipio de San Fernando, aunque dijo, pues no fue aquel propiamente un tornado, sería este. El registrado hace aproximadamente 10 días, el único antecedente que se tiene en fenómenos de este tipo, al menos aquí en la entidad. Manifestó desde luego que no hay manera de prever este tipo de fenómenos, desde luego, pero también hizo la recomendación a la ciudadanía a estar atentos a cualquier comunicado por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como también de la Conagua, sobre todo para estar alertas hasta ante este, ante la presencia de este tipo de fenómenos que como el registrado el día de ayer, bueno, pues afortunadamente quedó solamente en un buen susto la presencia de este inusual tornado en la entidad que finalmente queda el reporte, sin personas lesionadas y sin daños materiales. Mi reporte, Claudia Vázquez, a esta hora de la mañana, que tengan excelente...